Es la universidad que más se adapta y está preparada para estos cambios. La universidad potencia y acompaña totalmente a los proyectos, ideas y te ayuda a que estés a un paso más cerca de convertirlo en calidad. Cada profesor dejó una palabra, una frase que yo termino en la universidad, pero sigue conmigo. Se pone la piel de lo otro y te intenta lanzudar en cualquier tema, que tiran ideas para el emprendimiento.